Si se puede, vamos por ese medio ambiente La presencia de líquenes y helechos, como acá podemos ver, es un indicador de que este bosque brinda servicios ecosistémicos y uno de ellos es el servicio de regulación, el servicio de calidad del aire ¡Muchas gracias Perú Amazónico! Se puede hacer agricultura con ganadería y con árboles, como ven ustedes aquí, plantaciones de café Resulta que se adapta muy bien bajo sombra, entonces no tenemos por qué eliminar el bosque para hacer agricultura A todos los visitantes les estamos invitando que sean padrinos de nuestros árboles ¿Cómo están mijados? se preguntan, en la ciudad nos encontramos Y así debemos de trabajar siempre, con compromiso y sobre todo por este bien de esa naturaleza que es tan maravillosa y que acá tenemos mucho compromiso por hacer y vamos a lograr los objetivos que nos estamos poniendo Gracias y manos a la obra El proyecto en el cortísimo plazo desea fijar el carbono que es una demanda internacional por aliviar el calentamiento del planeta Estamos haciendo actividades que tienen que ver con la economía de la gente, que tienen que ver con el fomento de actividades productivas y rentables pero principalmente ayudar a salvar el planeta del calentamiento global ¡Gracias! 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 De esta manera, líderes campesinos y equipo técnico DDTec inician actividades en favor de la Amazonía, y la producción sostenible en tres regiones del Perú, Ucayali, Huánuco y San Martín, en el marco del proyecto Alianzas por Paisajes Forestales Sostenibles. Gracias por ver el video.